Hola amigos yo soy Tony Mapa y el día de hoy nos encontramos en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca Y el viernes pasado fue la feria patronal de este lugar Se llevaron a cabo bastantes actividades, lamentablemente no pudimos estar presentes Pero hoy, hoy te muestro un poquito de este lugar Algunas tomas, algunas fotografías que te estaré compartiendo en mis redes sociales Así es que quédate en este video y comenzamos Teotitlán de Flores Magón es uno de los 570 municipios en que se divide el estado de Oaxaca Situado al norte, en el límite con el estado de Puebla A continuación te muestro tomas de la iglesia de San Miguel Arcángel Un punto importante es que anteriormente este lugar llevaba el nombre de San Miguel Teotitlán Bautizado así por los franciscanos Poco después, en tiempos de la independencia Dado que era un sitio que conectaba al estado de Puebla Y por ser camino de paso a ciudades importantes Se le otorgó el nombre de Teotitlán del Camino Tiempo después, con la llegada del porfiriato Tuvo el título de Villa de Teotitlán Para luego que a finales de los 70 Se decretó el cambio de nombre de Teotitlán del Camino A Teotitlán de Flores Magón En honor a los precursores de la revolución Pasamos a los murales Que artistas locales han plasmado en algunas paredes Veremos murales que representan la flora y fauna del pueblo Sus fiestas tradicionales Sus costumbres y su historia ¡Suscríbete al canal! Como dato curioso, Teotitlán significa entre las casas de Dios ¿Sabías esto? Pasamos al mercado Donde podrás encontrar gran variedad de artículos y productos Que vienen de distintas comunidades Los días de mercado son miércoles y domingo Este video fue grabado en domingo Y como podrás observar hay bastante movimiento ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una pequeña parte de la secuencia de videos que tendremos más adelante, en donde proyectaré más información sobre este lugar. Yo soy Tony Mapa y nos vemos pronto.